Bueno, aquí el problema principal es que las autoridades no nos han demostrado cuando en donde están más de 500 millones del Fondo Social de Apoyo al Pensionado. Nos han dicho que pagaron, pero no hay documentación, no nos la han demostrado, ni tampoco lo del antiguo Fondo Social de Apoyo al Pensionado. Nosotros tenemos un documento que es oficial, el informe de Carlos Salazar Silva en el año 2000, en donde menciona que tiene el Fondo Social de Apoyo al Pensionado 82 millones. Esos 82 millones nadie me ha podido decir dónde quedaron. Son 82 millones. Hay que hacer todo en la práctica matemática para saber cuánto deberíamos de tener de esos 82 millones del año 2000, de acuerdo a un índice. Y lo tenemos demostrado porque cuando inicia el nuevo FOSAP más hablan de 5 millones. Y después viene la irregularidad, donde te hablo que hay más de 318 millones hasta el 2011. Hay que agregarle 2012, 2013, 2014, que no está depositado. 500 millones y saber si efectivamente existen las personas a las que dicen que le están pagando. ¿Por qué? Porque el Comité Técnico del SUTUC no tiene esa documentación. Comenta que los exrectores, los que fueron rectores, se están cobrando, ¿es cierto? Sí, eso es una realidad. ¿Lo contempla la ley? Mira, contempla la ley que dice muy claramente que se va a retirar con el 100% de su salario base. Pero tiene que ser rector para irse con sueldo de rector. ¿Qué es lo que pasó aquí o qué es lo que está pasando en la universidad? Muchos son rectores, y pongo el caso ejemplo de Fernando Moreno, de Carlos Salazar, en donde salieron y no tenían los 28 años. Salieron de rectores y debieron de regresar a su plaza anterior como profesores de tiempo completo. Sin embargo, los rectores en turno le conservaron como si fueran rectores hasta que cumplieran los 28 años. ¿Y cuánto cobran mensualmente ellos? 150 mil pesos aproximadamente con este nuevo aumento del 6%. Se les deposita cada mes. 150 mil pesos. Más aparte están cobrando todo lo demás. El aguinaldo, por ejemplo, 60 días, estamos hablando de 300 mil pesos que les deben de entregar a cada uno en el mes de diciembre. Es decir, entre 9 personas fácil se están llevando 1 millón 200 mil pesos mensuales. Entonces tú eres el enemigo para ellos. Soy un enemigo, soy un enemigo, pero ellos me están considerando así. Yo lo único que estoy defendiendo es lo que dice la propia reglamentación que ellos pusieron a consideración en el consejo universitario y se aprobó. Ok, entonces Leonardo lucha por una limpieza y transparencia en la Universidad de Colima. Yo lucho por la limpieza y transparencia y por la aplicación de la reglamentación. Y es responsable el rector porque una de las funciones que tiene un rector es cuidar, hacer valer las leyes y reglamentos que sean aprobados en consejo universitario y los que también nos dirigimos con ellas. ¿Y para levantar la huelga el único punto que haces sería uno o dos puntos? Son dos puntos, o sea, es el FOSAP y es la otra. ¿Tu reinstalación? La reinstalación y lo del FOSAP. ¿Y que aparezca el dinero? El cumplimiento del FOSAP. ¿Que aparezca el dinero? Que aparezca el dinero, que nos expliquen que por lo menos empiecen a depositar lo que firmamos el año pasado que eran los 90 millones. ¿No son dos o tres pesos lo que hay? No, 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 no. Ellos quedaron formalmente de depositar 22.5 millones por año. No depositaron ningún 5 el año pasado. Es decir, no debieron de haber anunciado 10 millones. Debieron haber anunciado 45 millones vamos a depositar este año. Sin embargo dicen 10 millones y también el año pasado dijeron que iban a depositar lo del trabajador, lo que nos actualmente que es aproximadamente 2 millones y fracción de pesos y la universidad 4 millones y fracción y no lo depositan. Entonces la universidad sigue sigue con un manejo irregular. Tan es así que la Auditoría Superior de la Federación reprobó a la universidad. El dictamen fue negativo y también ahí hay un desfalco a los trabajadores porque mencionan que 122 millones en el 2012 no los entregaron en una prestación llamado Canasta Básica 1. La Auditoría hizo el señalamiento y no hay documentación que compruebe ese y hasta ahorita nadie ha salido oficialmente para decir qué pasó con ese dinero. Ok, gracias.